¡Mire, Lauti! ¡Bien, Santino! ¡Bien! ¡Anda, Lauti! ¡No, Lauti! ¡Estás solo! ¿No hay de 6? ¡No, hay de 6! ¡No hay de 6! ¿Viste? ¡No hay de 6! ¡Por eso están los barrios! ¡No hay de 6! ¡No hay de 6! ¡Anda, Santino! ¡No hay de 6! ¡No hay de 6! ¡Anda, Santino! ¡Anda, Santino! ¡Anda, Santino! ¡Vamos! ¡No hay de 6! ¡Al務dita! El Trollerito. Va ganando 3 a 2. ¡Amena! ¡Sigue, sigue, sigue! Contra Petro Categoría 14-15 En el torneo de apertura De fútbol infantil De Cutralco ¡Dale, Kena! ¡Dale! Ahí están solos ¡No! ¡Dale, Kena! ¡Dale, Kena! ¡Hola! ¡Vamos a ver! ¡Buenos deditos! ¡Qué buena, Kena! ¡Buenos dedos! ¡Buenos dedos! ¡Buenos dedos! ¡Vale, Sati! Va ganando Categoría 14-15